La torba cofradía de los bondis demora su resguardo matinal Así que en la garita de estos zombies asoma una blasfemia de corral A las 7 de la mañana nadie tiene muchas ganas de ser alguien normal Solo abrió el telón del manicomio y la pauperrima obra debe empezar El Xi y el Shang conjuran su binomio que rueda como un trompo a trabajar Desafina despertadores y se quejan los ruiseñores de las deudas a pagar Y se subas a un corazón en 12 cuotas y se cosechan las derrotas del buzón Y nace muerto el día de la marmota y la mañana toma nota y da inyección Aullan las persianas insolentes y brotan rascacielos sobre el mar El mundo busca estrellas de cliente La vida es la partida por jugar Unos trucos de moralina y los sueños que se patinan en ruletas y girar Y se subas a un corazón en 12 cuotas y se cosechan las derrotas del buzón Y nace muerto el día de la marmota y la mañana toma nota y da inyección Y se proclama el porvenir que nunca viene Y se perdieron ya los trenes de ganar Y cada uno es cada cual si le conviene Y se entreverán las espinas por clavar, por clavar, por clavar Y se subas a un corazón en 12 cuotas y se derrama gota a gota esta canción Y nace muerto Dios y el cielo en bancarrota Y la semana se alborota y da inyección Y la semana se alborota y da inyección Y la semana se alborota